El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Visit Valencia y Global Omnium, a través de la Fundación Aguas de Valencia, han firmado un acuerdo para el desarrollo de una estrategia de turismo sostenible. Contempla soluciones reales para el sector turístico público y privado con el objetivo de ser más competitivos dentro de un nuevo marco legal. El ciclo del agua tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Nosotros, por trabajo y porque nos lo creemos, tenemos unos proyectos de sostenibilidad y unas planificaciones muy marcadas. Hemos trabajado mucho en la ciudad en reducir las fugas, por ejemplo, de agua. Hemos trabajado en tener un consumo responsable del agua. Y luego, desde hace unos años, en Global Omnium, hemos trabajado mucho en la digitalización. La digitalización que es el hacer unas herramientas de trabajo que nos permitan hacernos trabajo de una forma mucho más eficiente de poder planificar. El proyecto consta de cinco fases de actuación para conseguir los objetivos marcados por la ONU. En una primera fase se analizará el estado del turismo en Valencia, así como una valoración de los escenarios futuros. En una segunda fase se establecerán medidas para la reducción y compensación de la huella de carbono. En una tercera y cuarta fase se planificará la implantación anual de las líneas de trabajo. Y en la quinta fase se impulsará la creación de un Observatorio de Turismo Sostenible de Valencia que vele por el cumplimiento de los objetivos sostenibles. Este acuerdo marca dos objetivos. Desarrollo de una estrategia de turismo sostenible de la ciudad de Valencia que permita alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Dos, el desarrollo de propuestas de acción para que el sector turístico, a nivel público y también privado, puedan adaptarse a la nueva realidad. El plan persigue el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.